saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias estudiantes universitarios en cuba denuncian mala alimentación en los comedores de sus centros de estudios de acuerdo a una denuncia en redes sociales los estudiantes universitarios cubanos están cansados de la mala alimentación en los comedores de sus casas estudiantiles hacer así no hay quien viva y estudie en una universidad esto es lo que he almorzado en tres días seguidos pero así llevamos días ahora sin corriente después de comerse eso y llenarse con agua tampoco podemos dormir para olvidarse del hambre ya no aguanto más reza la denuncia anónima preso político virgilio mantilla denuncia falta de atención médica en la prisión kilo 7 en camagüey el preso político virgilio mantilla aragón denuncia la falta de atención médica y escasez de medicamentos en la prisión kilo 7 en camagüey donde cumple una condena de tres años y tres meses por el presunto delito de daños a la propiedad y desde donde ha presentado severos problemas de salud familiares de jose aniel ferrer denuncian no saber nada del preso político desde hace 10 días anabelskis ferrer denunció a través de las redes sociales que desde hace 10 días no tiene comunicación con su hermano el líder opositor y preso político jose aniel ferrer garcía quien se encuentra detenido desde el 11 de julio del 2021 cuando intentó unirse a las protestas que ocurrieron en toda la isla contra el régimen cubano que es ser contra revolucionario lo pregunta un manifestante del 11 de julio a sus acusadores los alegatos del opositor joandris gutiérrez vargas frente al tribunal municipal de bayamo que lo juzgó los días 24 25 26 de mayo del 2022 dejaron sin aliento a jueces y fiscales que es ser contra revolucionario preguntó el preso político a sus acusadores porque yo amo mi país no me voy de cuba estoy orgulloso de ser de bayamo me tienen que enterrar en la necropolis de aquí de cuba no me voy recalcó llevamos dos años comiendo croquetas por la noche cubana comparte sus desgracias en redes sociales llevamos dos años comiendo croquetas por la noche comentó en redes sociales una cubana que se hace llamar lía costa y que este 14 de junio contó sus desgracias al público a veces no puedo salir con mis amigos porque no tengo dinero y he sentido malestares por no tener pastillas para tomar agregó la joven cuya denuncia se ha hecho viral en la red social twitter suegro de amelia calzadilla sale en su defensa ante los ataques de la prensa castrista ruday díaz martínez el suegro de la madre cubana amelia calzadilla quien durante los últimos días estuvo en boca de todos luego de cantarle todas las verdades al régimen castrista salió en defensa de la mujer debido a los ataques que ha estado recibiendo por parte del aparato de propaganda del régimen castrista susana pérez envía mensaje amelia calzadilla fidel castro nunca resolvió nada la conocida actriz susana pérez envió un mensaje de apoyo a la madre cubana amelia calzadilla que estalló en redes sociales la semana pasada y se convirtió en símbolo del descontento por las condiciones de vida bajo el régimen comunista le recordó a la joven que en la isla hay periodo especial desde los años 60 y que fidel castro nunca resolvió absolutamente nada no